¿Qué tal a todos gente de Youtube? Estamos en un nuevo episodio Ay wey De este episodio Un nuevo episodio de este episodio Un nuevo episodio de este juego, Street Fight Este... Vamos comenzando, ya me di cuenta que Cada arma, como ven Tiene un nivel Nivel 10, nivel 7 Nivel 6, nivel 5, nivel 2 Bueno, no sabía eso Vamos a comenzar, como saben yo soy el rojito Vamos, vamos A ver, primero por el rojo Digo el azul Ya saben que es arma muy poderosa A ver, permítanme Permítanme Esta es que pensaba que tenía el volumen muy alto Y no, parece que no Uy Uy, arríjate pa allá, mendigo Tú me causaste mucho daño No me distes mi gasto, mendigo Eso, mátate, mendigo Eso, chinga Se me mató el desgraciado Que no me había dado mi gasto Que me gastaba Uy Es que esa pinche arma siempre es la más poderosa del mundo Uy Mata Es que no estaba cargando Ya ven que los teléfonos siempre tienen que cargar Casi Casi Ah, perdón Es que estaba chevalcando algo A ver si se podía A ver este Este es un mapa adiguo Como ustedes saben Si es que descargaron este juego de Street Fight Este no hay actualización Si vayan a hacer actualizaciones Si la versión beta la vayan a dejar así Ok, ahí está Ok, ahí está Es que como ese cargador está un poquito mal Este dañado Ya se cayeron las cajas Al primero Por el primero No, 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 no No agarras la No agarras el rifle Eso, mi chip Ahí está ¿No me metieron un disparo? Ay, qué cutres Vénganse, hijos de Zopinflui Ahí está Bueno, yo no soy mucho de hablar así, este Solo ¿Qué pasó? No soy mucho de estar muy cómico Pero con ustedes voy a tratar de Ay, pérdeme Híjoles Es que me dio un pulso en el cerebro Que quién sabe por qué me pasó A ver, pérdeme Permítenme un tantito No, pero ya regresé Este No fue nada Nomás me dio un pequeño dolor El cerebro Bueno A ver, ahora sí sin armas Porque me salen como que Me dan un rifle y ya no la puedo agarrar Y ahora me dan el arma, ¿no? Más pocha Yo me espero a que se maten No se preocupen ustedes Me dan un balazo No hay bronca Mientras no me maten A ver, aquí agachadito Agachadito No se sabe nada Ay, parecía un pinche Cuchillo Sí, les digo que todavía no han hecho actualización Y no sé si vayan a hacer la actualización Si ustedes saben que van a hacer actualización En cualquier otra Cosa En cualquier otra plataforma Avisenme Que yo nomás checo del este Y me he convertido en una nalgada Así que tengo armas Entra Ahí que se puede 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 Eso, gástate las balas A lo imbécil A lo imbécil Ay, es que no sé saltar Ahí está ¿Qué venías por esto? Ay, güey Si me disparó Ahí está, mira Como que descuadrepiado Bueno, vamos Sí, les digo que No sé mucho de comentar Los videos Bueno No sé mucho de comentar Ni siquiera hablando Y pues voy a tratar De comentarlos Lo mejor que pueda Con ustedes Ay, güey Así que Si saben que Si ven que no comento muy bien Denme tiempo Estos poco a poco Ya ven que Los grandes youtubers Empezaron así Casi peor que yo O igual que yo O hasta mejor que yo Pero pues este Voy a tratar de Estar mejor este Ay, güey Estar mejor este Ambientado con ustedes Para Para que les salgan mejor Me salgan mejor Los videos Para que ustedes Entretengan más Ya, todos No, no Ahí está ¿Qué? Eh, a quien le gustan Las balas A mí también No, pese para No, pese para acá No, ¿podrías? ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? Ahora, ¿quién te hizo? ¿Qué? Hijo de su Bueno Tenías que mover aquí Yo Con el Ay, ay Ay No tengo suficiente Vida Ahí está Creo que se mató ¿Vieron cómo estaba ahí Con su gavocita? Le hubiera dado el disparo Agachado 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 Uy, uy, uy Uy ¿Eh? ¿Eh? Bueno, nivel 5 Ya si no era nivel 5 Ya llegué al nivel 5 Es que no manches Cada vez está más complicado Ahora vamos a A estar aquí Freeway Shubawaya Freeway Shubawaya Les digo que está en versión beta Está en inglés Creo que se puede de inglés Y japonés No, no sé la meta Bueno, vamos con el siguiente level Lo bueno que no sé mucho de inglés Pero aquí no es muy necesario Si saben las letras Uy, pinche No duró mucho la partida Bueno, vamos para allá No duró mucho Ahí vamos aquí Que no te muevas, desgraciado Tú vas a ser el primero en cara Por tu pinche vicio De andarte moviendo ¡Taca, taca, 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 taca Uy, hacia abajo, imbécil Bueno, no sobrevivió ni a ninguna Bueno, vamos Ya sé que se puede comprar el rifle Pero no quiero hacer muchas trampas Ya ven que yo casi no agarro mucho las armas Nada más cuando estoy Mis patitas Ahí voy, ahí voy Haz uno Uy, ya es mendigo Entra, entra, entra Bueno, pues como no va a huir Si no tiene ninguna bala Miren, estamos haciendo aquí el sándwich Bueno, estábamos Ay, pues Perdón A ver, venga, ching No manches, ese pinche desverbe Me está haciendo bullying Me está haciendo bullying, cardinal Super humano otra vez, miren Super mándigo Ay, miren Bueno, qué bueno, no voy a sobrevivir nada No, no voy a sobrevivir, yo que sepa Ahí está, se mata solita Casi me mata No, no voy a sobrevivir nada Paso, jefa Ahí va, ni más En vez de poner Ahora no, puse el otro No, no Parece que lo hago al red Pero no, gente Luego hay veces que me confundo Comunita Voy a hacerlo más para arriba Ojalá no les moleste Bueno, vamos allí Vamos allí When you go Pásate 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 Ay, me pasé yo Sí, ajá, ajá El amarillo Vean ese amarillo Veanle su silueta Que lo voy a hacer Verde Si no me escucharon Verde A ver Y si me escucharon Verde Perdón Vaya, güey Uy No me hacía un tiempo Ah, quieres matar a mi amarillita A mi verde, ¿verdad, güey? Veanlo nomás Veanlo nomás Ahí se atrabó el mendigo Bueno, pues Voy a por ti, amarillo Vas a ser el primero en cara Antes de que yo caiga primero Ahí está Ya te cargó, marillo Güey Ay No No vamos a por ti, güey No vamos a por ti, mijo Ahí está, chingada Me vengué ya Hagan lo que quieran con mi cuerpo Que no Que no Que no Uy Hijo de su pinche madre Me dio una patada Vieron Vieron Me hizo la desnucadora Así Bueno, ustedes no vieron, ¿verdad? Me hizo la desnucator En el cuadrito No, no me mates contigo Yo no soy de tu grupo religioso Bueno Pues Él me siguió a mí, no yo a él ¿Quién convence más? ¿Yo o estos tres? ¿A ustedes qué color les gusta? Déjenmelos en los comentarios Ay, tú piensas que yo iba a hacer algo, ¿verdad, mijito? Pues, ¿qué crees? Ya me voy a ponerse ¿Eh? Ay, yo Pensaba que me había suicidado Cuando yo no hice arma Como saben Resiste Los Putazos El Cojote Del gañote Soporte Lo que no está escrito Literalmente no está escrito No me disparen Mándigos Verdes Y amarillos Y azules Si no vieron el anterior episodio Este Les doy este Mi voto de fe Que pasen a verlo Estuvo Ahora sí que para mi padre Traté de editarlo lo mejor que pude Este La neta sí me tardé Con unas cuatro o cinco horas Para la mitad del video Y así lo edité lo más que pude Yo sé que no soy el mejor editor, ¿verdad? Pero Trato de hacer algo Ya ven que uno Trata de Complecerlos a ustedes Y pues este Sale lo que se puede A ver si no me mata Ay, está Pensaba que me iba a matar Déjenme ver cuando yo Que luego Si se me apaga Ahí está Yo me quedo aquí Así que no me molestes No me molestes ¿Sí? Ajá Ajá Ya se acabó Yo que sepa Los revolvers tienen menos Se tenía que surgir Ya cuando haya una actualización Nueva Voy a tratar Bueno No voy a tratar Voy a traer exactamente Cuando salga así Y es que sale Me mataron Va a ser a qué nivel Llegamos A cuatro casi 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 Tío A ver vamos Aquí Este Con estos Tíos Bueno ya soy español Tío Digan ¿De qué eres? ¿De dónde eres? ¿De qué país? ¿De qué origen? ¿De qué? ¿Eres nativo de una nación? ¿Le vas al chilaquile o al amor? ¿O al pozole? Déjenme todas sus preguntas En los comentarios Güey Hashtag Preguntatex Ahí déjenos En los comentarios Y a ver si Me dejan comentarios Que no sé si Vaya Ver mucha gente Que ve este video Si ven que Ustedes Lo vieron Y Este No les contesto En el próximo video Es que ya Puse este video Hace años O Que ya me sale De youtube Definitivamente Que yo me voy a tratar De dedicar a esto Ahora sí que tengo Unos añitos Para Ahora sí que Para crecer Y para Para este Ahora sí que Poder mantenerme De esto Ya sé que es muy complicado Este Entretener a mucha gente ¡Vaya cerca! ¡Tamando dibujo! ¡Pero! Esto voy haciendo Con mis patentes Como Como un baile patero Pero voy a tratar De Ahora sí que De De este Mantenerme de esto Ahora tengo 16 años Pero este Voy a tratar De unos Dos años Y invertirle A esto Este A youtube Tiempo Y Ahora sí que Mi espacio Está volando El azul Voy a hacer Pensaba que Tenía menos vida Ay Casi Perdón Porque El nuevo Me concentro Pero Ya saben Que me voy A concentrar Yo Bueno Perdónenme Por no haber Puesto Pausa Sin avisarles Pero Ya voy Aquí Dejar El episodio Si les Gusto Comenten Compartan El video Que es Lo más Importante Para que Sigamos Creciendo En esta Comunidad De youtube Y este Como les digo Quieren Hacerme una Pregunta Déjenmelos En los comentarios Hashtag Preguntate X TX Para que No se Confundan Que más Compartan Suscribanse Activen La campanita Para que Quieren Que les lleguen Notificaciones Si no No hay problema Y hasta La próxima Chao Y bye Y hasta Luego Y hasta La vista Baby Hasta La próxima I'll be back